Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 16 de octubre, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía, en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra, hermano. Don Fredy, ¿todo bien? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, pasa un fin de semana, no va bien. Mucho calor, caramba. Mucho calor, pero ya. Ya eso es parte de nosotros, el calor. Está haciendo más calor que de costumbre. Pero bueno, como siempre hemos sido un país caluroso y tropical, uno como que sabe cómo soportar la investida. Pero nada, yo pienso que hay cosas buenas, interesantes que al inicio de semana tenemos que comentarlas. Sí. Por ejemplo, para Alegría del Pueblo Dominicano, el próximo jueves 19 se inicia la pelota criolla. El campeonato de béisbol otoño invernal, una fiesta que los dominicanos la viven permanentemente porque cuando no está la pelota criolla, que comienza ahora el 19, está la pelota de Grande Liga. Fíjense que ahora está terminando la Grande Liga allá en Estados Unidos. Y una vez termine allá, comienza aquí la criolla. Y el dominicano sigue tanto la de allá como la de aquí con el mismo interés. Es decir, que tenemos pelota intensamente todo el año o casi todo el año. Pero lo más interesante, mundo, no es que comienza la pelota, la pelota criolla, sino que la política ya comenzó. Pero no hace tiempo. Sí, entonces tenemos pelota y política. Y eso es la pasión del dominicano que vive eso con intensidad. Por eso yo digo que ese tipo de cosas uno tiene que comentarlo aquí y celebrarlo, porque con algo hay que entretenerse. Así es, no cabe duda de que esas son las dos pasiones del dominicano, don Freddy. Pelota y política. Y bueno, se va tornando bastante interesante la política en esta semana. Habrá ya que tomarse decisiones en torno a la alianza. Y no, la alianza está muerta el 29. Bueno, pero el 29, 13 días faltan. Sí, o sea que nos quedan 14 días. Sí, faltan dos semanas para definir si es verdad que hay un real interés. Pero usted sabe que yo no estoy muy entusiasmado con las alianzas. ¿Por qué, don Freddy? Porque veo el poco interés que tiene un sector del Partido de la Liberación Dominicana. No, definitivamente... Mire, deja el teléfono, hagamos un favor. Le tengo que contestar, sigo poniéndole en silencio para que no vuelva a hacer. Mire, veo el poco interés que tiene un sector del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, secundado por Charlie Marioti, que es el secretario general, y el candidato virtual que es Abel Martín. Esas tres personas constituyen la parte gruesa del Estado Mayor del PLD, y esa gente está contra la alianza. Y si ellos están contra la alianza y están mandando a no aliarse, a no votar por la alianza. Mire qué es lo que pasa, don Freddy. ¿Cuál es la información que yo tengo? Están boicoteando la alianza. Encabezado por Danilo Medina, lo que usted acaba de mencionar, y otros más. ¿Por qué razón? Incluso, hay espías dentro del propio PLD, dentro del comité político, que cada vez que hay una reunión del PLD y se habla de la alianza, de inmediato llaman al PRM para darle la información de lo que se habló de la alianza. Para que el PRM sepa cómo moverse para boicotear la alianza, para evitar que las negociaciones se den. ¿Qué es lo que está pasando? Hay miembros del PLD que están sometidos a la justicia y están negociando para que el expediente no prospere. Hay miembros del PLD que saben que tienen expediente, que se lo tienen ahí engavetado, que para evitar que salga el expediente, están negociando a favor del PRM. Hay miembros del PLD, del comité político, que están cobrando en el gobierno, o que tienen a su mujer cobrando, o que tienen a su novia, o que tienen a su hijo, o que tienen a su querido, o que tienen a su querida. Hay algunos que tienen expediente, que tienen contrato y que tienen a gente cobrando. Entonces, esa gente está medrando para que la alianza no se tenga. Mire, el PRM, que es el partido que está en el gobierno, está haciendo su trabajo. Si usted está en el poder y usted quiere quedarse, usted tiene que trabajar para quedarse. ¿Y cómo trabaja para quedarse? Bueno, debilitando al opositor, haciendo una obra efectiva y visible, como la está haciendo el presidente Luis Abinader, que inaugura todos los días, los fines de semana inaugura decenas de obras. Y haciendo lo que siempre se ha hecho en la República Dominicana, que es fomentar el transfugismo. Bueno, yo le digo lo siguiente, yo le digo lo siguiente. Número uno, yo no coincido con usted, yo no creo que Luis Abinader esté sin nombre en trabajo. Yo creo que ha hecho un gobierno deficiente. Ahora, así como el gobierno tiene que trabajar para debilitar a la oposición y quedarse en el poder, la oposición tiene que trabajar para consolidar un derecho opositora y para volver al poder, o tratar de llegar al poder. Entonces, el detalle está en que si tú tienes a personas comprometidas con el gobierno, eso impide que los deseos, las intenciones de la oposición puedan llegar al final del término. Entonces, por eso es que yo digo que, bueno, ciertamente, yo, por los errores que ha venido cometiendo este gobierno en materia socioeconómica, yo pensaba que era una línea vaigón, que al gobierno lo iban a sacar del poder. Por lo que he mencionado en varias ocasiones, solo hay que ver, primero, usted dice que vive inaugurando, bueno, en inauguración está muy por debajo, porque inaugurar un parquecito no es resolver un problema estructural de una provincia, por ejemplo, no hay obras importantes, hay un crecimiento económico anímico, y además de eso hay unas deficiencias impresionantes en el servicio público, además de que hay un entorno internacional sumamente difícil para el gobierno, por lo que tiene que ver con Ucrania, por Ucrania y Rusia, por ahora el lío este de Israel y Palestina, porque las economías más importantes como es China, la Unión Europea y Estados Unidos están en baja, han aplicado políticas restrictivas en materia monetaria, lo que ralentiza el crecimiento económico, y en el día de hoy el Banco Central de la República Dominicana anunció que echa para atrás lo que había sido su política de estímulo a la economía, porque hay presión inflacionaria, y ella anunció que va a incrementar nuevamente la tasa de interés. Usted relaciona toda esa variable económica nacional e internacionales, y un gobierno con deficiencia, usted diría, bueno, pero este gobierno va para afuera. Ahora, hay el componente político que implica que la oposición actúe coordinada, con inteligencia, consolidando la propuesta opositora, pero el PLD la está boicoteando. Por eso no cabe duda de que el gobierno tiene grandes posibilidades. De todas maneras, fíjese lo que hay, mundo, en el orden de la política. Usted vio que el fin de semana el presidente Luis Abinader recibió el apoyo de dos partidos minoritarios de los pequeños a sus intenciones de la reelección, el partido Moda y el partido Verde. Bueno, pues hicieron su convención y proclamaron ahí que ellos van a apoyar la candidatura de Luis Abinader a la presidencia de la república. Pero igualmente van a surgir otros partidos pequeños que van a apoyar a la fuerza del pueblo. Ya lo hizo el PDI, ya lo hizo el PQD, y vendrán otros. Entonces se está fortaleciendo esa dupla PRM con Luis Abinader en la candidatura presidencial y de unas recuas de partidos pequeños que eran los que apoyaban al PLD cuando estaban en el poder. Sí, una parte de ellos. Y del otro lado está el presidente Leónel Fernández con la fuerza del pueblo que también un grupo de partido pequeño lo va a apoyar y se va a hacer, se van a conformar esos dos bloques y eso está retratado a sí mismo en la séptima encuesta del grupo de medios de comunicación ACD Media que se está publicando hoy en la prensa nacional. Leónel Fernández, sobre el 20% y Abel Martínez que bajó de un 14 a un 12. Fíjese cómo se va disminuyendo la candidatura del PLD porque el PLD, contrario a lo que cree Danilo, el PLD sin la alianza se disminuye. Pero eso es lo que está pasando. O sea, ¿qué hay? Por eso que yo digo que definitivamente hay un plan porque lo oigan bien. A mí nadie me va a decir que Danilo Medina, Charlie Mariotti y los otros que están en contra de la alianza son estúpidos, no saben nada de política y se han puesto brutos. No, no, eso no es verdad. Ellos saben lo que está pasando. Ellos saben lo que está pasando. El único partido que dice que suman, restando y dividiendo. El PLD se ha pasado tres años restando y dividiendo y se está poniendo más grande. Eso es mentira y ellos lo saben. Ahora, yo vuelvo a insisto, yo lo que creo es que se está imponiendo por una parte el odio, la soberbia, el ego por el enfrentamiento tonto contra Leónel Fernández y por otro lado, hay una negociación en la que esa cúpula, ese grupito, ese anillo que tiene Danilo Medina, quieren salvarse ellos. Eso es lo que está pasando. Porque eso es lo único que explica una forma tan torpe de actuar políticamente. Que hay una negociación en la que posiblemente está por ahí Medrando y Polito Mejía, que siempre ha sido muy cercano a Danilo Medina. O sea, algo así está pasando. Uno no lo ve, pero por los acontecimientos y por la torpeza, con que, o mejor dicho, con la inteligencia, con que ellos están disminuyendo al PLD, disminuyendo a Abel Martínez y favoreciendo a Luz Abinader, es una muestra tangible de que ciertamente hay una negociación, que ya se había hablado hace tiempo, de que hay una negociación para ellos salvarse en la parte jurídica y que además ahora también le están dando beneficios interesantes, como dijo ahorita, a través de contratos, visitaciones, nombramientos, etcétera, etcétera. Hay negocio para esa cúpula cercana a Danilo Medina que está creando las condiciones para que Luz Abinader pueda ganar el proceso electoral. Porque a mí no me cabe la menor duda de que si hay una alianza sincera, cerrada, como dijo Francisco Álvaro García, con los errores de este gobierno y con una economía tan destaltalada como está la nuestra, por dos razones. Una, por el choque exógeno internacional y también por los errores que está cometiendo este gobierno en materia de inversión pública. Lo barren ahora. Si el PLD, Danilo Medina, lo que quiere que gane Luz Abinader, bueno, posiblemente ganará. A menos que tenga una revolución. A menos que tenga una revolución. Porque ellos lograron con el acuerdo de que un 60%, pero que todo el mundo sabe que ahí lo que hay son municipios chiquiticos, que no representan nada. Porque para tener un acuerdo se sabe que hay que hablar de el Gran Santo Domingo, de Santiago y ocho provincias más, que son las más grandes. Ahí es que hay realmente acuerdos. Eso que se hizo fue para tratar de parar la salida masiva del PLD. Ahí lo contuvieron un poquito. Pero después que pase este mes, que el 29, si no hay una alianza sólida, despreocúpese que esa hemorragia no va a haber forma de pararla. Así es. De todas maneras, es interesante darle seguimiento al proceso electoral que estamos viviendo en este momento. Darle seguimiento al desarrollo y cumplimiento del cronograma de trabajo de la Junta Central Electoral con los plazos para que los partidos no se les pasen la bola y estén pendientes de lo que tienen que hacer en cada fecha que marca un plazo. Eso es importante. Hoy la Junta tiene una reunión del Pleno con los partidos a los fines de discutir todo lo conseniente a los escáneres y las computadoras para completar los equipos que no faltan algunos. Y entonces, eso se va a decidir hoy. Si lo compran todo de uno o si completan lo que falta. No, Freddy, pero los escáneres no resuelven eso. Sí, lo que pasa es que esos equipos se van dañando y se lo prestan a muchísima gente. Mire, con eso hicieron una elección de los otros en Ecuador. Hicieron otra en Centroamérica. Pero todos esos sindicatos que hacen elecciones los cogen prestados. Sí, pero déjenme traer una cosa. Oigan bien. La Junta Central Electoral que por suerte en la séptima entrega de hace de media se ve que está recuperando su imagen. Sí, sí, sí. Que tenga mucho cuidado que estaba muy mal su imagen. Entonces, tiene que mantener la credibilidad. Lo que está viendo se cambia. La laptop. La laptop. La laptop. Es peligroso la laptop. Porque a la laptop se le puede meter un algoritmo extraño en eso. A mí el algoritmo lo coloca donde sea. Pero en el escáner no. En el escáner no. En el escáner no es con algoritmo. Ahora la laptop sí. Yo lo que le digo es lo siguiente. Lo que está bien no se cambia. A lo que el sistema de partido, a lo que los partidos políticos le tienen confianza, manténgalo. No se ponga a inventar, hacer inversiones quizá para ganarse una comisión ahí. Hacer inversiones. ¿Eh? Ya están inventando. Dicen que no, que se están dañando. Esas son todas las excusas que dieron la pasada. La pasada junta de que hizo el desastre ese. De Julio, ¿cómo se llama el malvado este? Catán. Julio Castaño, Julio César Castaño. Todas esas excusas le dieron que estaban dañadas, que no servían, que no servían, satanizaron lo que había para comprar un nuevo sistema que armó una crisis política. Se están recuperando la imagen. Qué bueno que sea así. Porque la junta es fundamental para mantener la transparencia y la legitimidad del sistema, del proceso. Pero no inventen, no inventen, Freddy. un nuevo sistema, de una granja que no servían de la imagen. Osprey, moriré, sonidosos. Para no lo vieron de la imagen, Gracias.